El Evangelio de San Mateo, capítulo décimo, de los versículos 37 al 42. Decía Jesús, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. El que antepone a toda su propia vida, la perderá. Y el que sacrifique su vida por mi causa, la hallará. El que lo recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. El que recibe a un profeta, porque es profeta, recibirá recompensa digna de un profeta. El que recibe a un hombre justo por ser justo, recibirá la recompensa que corresponde a un justo. Asimismo, el que dé un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, porque es discípulo, no quedará sin recompensa. Soy yo quien se lo digo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sabemos que en este capítulo décimo, el Señor está hablando a sus discípulos. Y les dice que son testigos de Él. Les dice que ellos deben comportarse como aquellos que anuncian, que lo siguen a Él, que son sus discípulos. Y por eso entonces, coloca bien en claro, como nunca el discípulo es mayor que su maestro. Y además, que Jesús es Dios, que por Él perfectamente podemos nosotros dejar padre, madre, dejar hogar, dejar tantas cosas, con tal de ir donde Él, a través del corazón de la oración y de la iglesia, nos va indicando para ir dando más y más su evangelio. Sobre todo, comenzando siempre por el hogar, por la familia, pero muchas veces yendo más allá del hogar, de la familia, de mi trabajo, de aquellos que yo tanto amo y quiero. Pero cuando el Señor pide romper el vuelo y estar entonces anunciando su verdad, debemos estar con los brazos abiertos para ir por todas partes y dar su amor y su gracia. Iniciemos pues esta semana disponibles para el Señor. Dígamosle, Señor, estoy en mi casa, en mi hogar, allí quiero anunciar tu evangelio. Estoy en mi trabajo, quiero anunciar el evangelio. Y si quieres que vaya más allá y si me pides algo más, estoy presto, Señor, con tal de serte fiel y con tal de tener la alegría de dar a conocer tu amor y tu evangelio. Y nos bendiga el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.